Tu vientre se ha llenado de los dos Y aunque no lo parezca Alumbra desde dentro nuestro amor Esperamos que crezca Luna Mi luna llena Si dudas del amor que estoy sembrando Deja que llueva Yo riego cada día mi retoño Con agua de una flor que abre la tierra Y traga el temporal de un alma entera Semilla que el pasado Esconde en su llanura Luna Tomar la vida es ir detrás del horizonte Pescar estrellas en el fondo del estero Y en la sequía ser un raudal sin agua cero Y en la sequía ser un raudal sin agua cero Empuja mi negrita que el dolor Tu cadera corona La vida corre a cantarnos Y Dios Esa alegría que llora Mi niña Mi niña es una luna que amanece Luna Mi luna nueva Recibe que el amor te está entregando La vida entera Mi luna nueva Quertú Y Dios Y Dios Lo Gracias por ver el video